En este Día del Padre, mi saludo, mi oración y mis felicitaciones para todos los padres de familia que tienen la misión de custodiar la vida junto a las madres en ese núcleo que se llama hogar. Los padres de familia tienen en San José el modelo para ser padres, que es precisamente esa figura del hogar que da seguridad, que conduce el caminar de los hijos y que acompaña en la experiencia de la fe. Padres de familia, esta misión viene de Dios. A ejemplo de San José, custodien su familia, custodien a sus hijos. Ayúdenlos a crecer. Mis felicitaciones y que de este Día, vivido en familia, ayude al crecimiento humano y espiritual de cada uno de los miembros del hogar. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias.